Bienvenidos al momento musical más impactante de tu vida, prepárate para disfrutar al máximo Con ustedes y para ustedes Los perseguidos de San Juan 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 Nos dejamos saludos 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 La río nos viene a correr 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no.